Este día de hoy, pocos somos los privilegiados, por ejemplo, yo uso servicio de taxi diariamente y he podido trasladar mi taxi, pero no todo, no todo en Perú, sobre todo en la ciudad de Lima, pueden hacerlo, Lady, es lamentable que por extorsiones se ha llegado a este punto. Yo recuerdo en los años 80 cuando tenía 12, 15 años, gobiernos de Alan García y antes de Francisco Belagún de Terry, que había escasez de alimentos, había huelgas del sector de salud, sector de educación y transportes, pero jamás en mi vida he visto lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Gente trabajadora siendo extorsionada por delincuencias. El Estado tiene que hacer algo, Lady, porque sé que hay ahora un estado de emergencia en 11 distritos. Como siempre lo han determinado, amigo. Pero nos falta demasiado. Estamos viviendo esto en Lima. ¿Y qué pasa con las diversas provincias de nuestro país, Lady? Yo miraba al representante de los gremios de transportistas públicos llorando, pidiendo ayuda, que por favor nos dejen trabajar en paz. Y además él describía que lo que sienten era que sucedía, que evidenciaban terrorismo, terrorismo urbano, ¿no? Qué horrible, qué horrible ocurre, ¿verdad? Es muy lamentable. Te dejo que sigas la transmisión especial de Panamericana, que desde muy temprano estoy informando correctamente con mis compañeros para que sigas hablando del tema, informando, ¿no? Sobre lo que pasa en las calles. Queremos saber qué sucede en las calles. Gracias, Cur. Te mando un abrazo, amigo. Gracias, Lady. Y ahora sí, continuamos con nuestros reporteros especiales. Gracias a Dilo Fuerte. Está con nosotros Lucho Santos a las 4 y 26 de la tarde, porque 63 empresas paralizaron más de 5.000 unidades en protesta aquí en Lima Metropolitana por este tema.